Música Llegaste a mi alma en noche de luna Peladas de brisa de suave baile Noche, primavera, fragante de rosas Serías tú la dueña de algo raro El sueño de la aurora y mis santos ojos Iban tus estrellas, bordaban tu ser Entonces mi ansias de amor infinito Cubrieron tus labios con besos de piel Porque la distancia no sepa el olvido La luna y las rosas de toda canción También las estrellas muy tristes venido Le trajo en mi alma sublime ilusión En el sueño de aurora y mis santos ojos Iban tus estrellas, bordaban tu ser Entonces mi ansias de amor infinito Cubrieron tus labios con besos de piel Porque la distancia no sepa el olvido La luna y las rosas de toda canción También las estrellas muy tristes venido Dejando en mi alma Súbemelo Señor Gracias